muy buenas catalagros que tal estáis soy el sephilox hoy vamos a traer otro jueguecillo de the games vamos a traer otro jueguecillo de the games por menos de 3 euros un platino fácil y rápido de jumping lasaña así que simplemente lo que tenemos que hacer es dejar pulsado la x y ya tenemos el primer trofeo y así conseguiremos absolutamente todos lo que me gusta este tipo de juego que lo digo siempre es básicamente que a lo largo de los trofeos te van poniendo detallitos de por ejemplo detalles de la lasaña cosas de la historia es bastante interesante pero ya os digo un platito fácil y rápido por menos de tres euros en diferentes regiones que si tenéis por ejemplo diferentes play en diferentes regiones podéis conseguir diferentes platinos en todas las regiones posibles y nada lo vamos a conseguir bastante rapidito más o menos este que no es el turbo más o menos tres minutos y medio cuatro minutillos y el turbo en minutos y medio lo tenemos lo vamos a tener así que vamos a tener los dos muchísimas gracias al digain por facilitarnos el código para hacer posible este vídeo y nada espero que os haya gustado que os guste si os gusta que le deis a like que comparte que os suscribáis que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y lo repito siempre que es bueno que es una manera bastante bastante buena de ayudar con el hecho de compartir comentar interactuar con el propio vídeo así que vamos a seguir tenemos ya la mitad lasaña original de italia ya empezamos con los logros informacionales como lo llamo yo lasaña es algo más que un trozo de carne entendido no he leído el mundo lasaña refiere a pop no sé qué es el pop la primera preparación fue en el siglo 13 tú puedes hacer lasaña en el dish washer lasaña es usado en plural a lasaña es el plural de lasaña lasaña es considerado uno de los más viejos de los más bien de las comidas más viejas en el mundo de la pasta lasaña está la hielos pasta hay palabras que se me escapan en inglés tiene un sabor especial sabores con estas se suele saborear en ocasiones especiales el 29 de julio es el día nacional de la lasaña y ahora vamos a estar muy hambriento garfield efectivamente garfield la amaba y ahora vamos a tener un platino que estamos muy hambrientos así que lo he dicho muchísimas gracias a todos si os ha gustado que les deje a like y compartir con suscríbete que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós y 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